Música Vendedora a corto plazo Adornando con laureles va Vendiendo humildad, dignidad, sinceridad Cuánto olor a humo que hay acá ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿Tenían razón? ¿Ya no mira los ojos? No ¿Qué mentís? ¿Qué decís? ¿Qué querés de mí? ¿Cierto? Si ya te lo di A veces, alejarme es acercarme a vos A veces, quien tenga buen corazón A veces, no entiendo tu convicción A veces, restando se suma más Incontinencia verbal sin pensar ¿Qué me hablas? No te entiendo nada Puro bla, bla, bla Y hoy fui yo, mañana el Pasado aquel Me agarras mal parado ¿Qué le voy a hacer? Y tu problema está en no poder ver Que el fin No justifica los medios, no Ya está, se fue No sé que te vaya bien Acá se duerme tranquilo Allá, no lo sé Y ahora me ves tratando de explicar Que lo que se hace con el corazón Se hace sin condición A veces, un paso atrás no es la bendición A veces, seguro es la solución A veces, equivocando se aprende A veces, a veces, no siempre termina mal Incontinencia verbal sin pensar ¿Qué me hablas? No te entiendo nada Puro bla, bla, bla Y hoy fui yo, mañana el Pasado aquel Me agarras mal parado ¿Qué le voy a hacer? Ya está, se fue No sé que te vaya bien ¡Tremendo!